En Chile, en esa copa, es la primera vez que se le puede ganar a una selección brasilera, en mayores, y se le gana contundentemente, le ganamos 2-0. Hicimos una excelente presentación hasta llegar a cuartos de final, que nunca se había podido llegar. Nosotros estamos para poder pelear esa copa, era un equipazo el que teníamos, y se pierde por, realmente por una irresponsabilidad de Diego Osorio, y el pibe le reclama a Diego Osorio. Frey estaba de por medio también ese día, porque tenía alguna discrepancia con el pibe por alguna jugada que se dio, que no correspondía. Y cuando entramos al camerino, una reyerta muy fuerte, pero demasiado fuerte, que casi nunca le había visto yo un camerino entre entre el pibe y Diego Osorio. Y Frey se metió, pues, a separar la situación. Entonces, quien más chupó el camino, que era el más fuerte, fue Frey. Entonces, en esa famosa discusión siempre lo molestamos a Frey, porque es el más grande, el más fuerte, el más fuerte, pero al que más recibió ese día. Me acuerdo que entramos, pero como si hubiéramos ganado una final del mundo. Y todos, 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 yo me acuerdo el pibe, no jodas, se dan cuenta que nosotros somos grandes, y en seis se ha hablado de locura que le entra, y ese afro y eso es una locura, nos abrazábamos todos. No la podíamos creer. La verdad que sí, y me parece que tenía que haber sido así. Yo creo que ha sido uno de los triunfos más importantes que ha tenido Colombia en los últimos tiempos. Lógicamente, aparte de sus mundiales, que ha sido, pero es que en esa época no se iba a nada, no se podía llegar, y se logró hacer los primeros pinos de lo que hoy día realmente viene siendo el fútbol colombiano. En el año 91, cuando estábamos entrando al hotel, pues uno pregunta, ¿cuál es mi habitación normal? Y cuando yo llego y pregunto en el hotel, la habitación, mi nombre es Eduardo, me dicen no, no aparece todavía. No se la han asignado. ¿Cómo que no me la han asignado? ¿Por qué? Entonces, pues claro, entendí que nunca nos habíamos visto con la gente nacional y había una rivalidad tan grande que los mismos técnicos en ese entonces pensaban si sería bueno dejarnos o no juntos. Conversábamos muy poco. No éramos asiduos de unas charlas largas, pero sí hicimos muy buena relación. Fue el doctor Ochoa y con Diego Maña que nos terminó llevando. Pero siempre buena relación, respeto de profesionales. Él tenía mucha capacidad en su parte futbolística y también en su profesión como tal. Gente querida. Y lo mismo yo, lógicamente. No éramos más amigos, no éramos eso. No vamos a mentirnos. Pero tampoco siempre tiramos para lo que nos correspondía con las rivalidades que había. Yo creo que logramos compartir casi dos años dentro de las selecciones que tuvimos. Hubo buenos premios. Peleamos mucho, porque lógicamente teníamos un director técnico que le gustaba mucho el dinero también. Y como en la mayoría de premios siempre un técnico lleva más plata que los jugadores. Y así era también Maturana y el doctor Ochoa. Pero igual sacamos muy buenos premios. Sin embargo teníamos un presidente que era muy duro. Don León Londoña. Y Don León era muy durito con la plata. Nunca tenía. Le mamaba gallo con el tabaco, el famoso tabaco. Le mamaba gallo a todo el mundo. Pero sí nos terminaron pagando unos premios importantes, sobre todo en ese triunfo contra Brasil. Aparte de un triunfo muy sonado. No recuerdo tal vez que haya habido otra posibilidad en selección mayores que le haya ganado a la selección Brasil en mayores.